El director de Canal 5G, Don Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, Javier o Javiese, no lo sé. Bueno, antes de que entremos en el asunto de fondo, que es realmente grave y preocupante, cuéntame, ¿qué opinas de esta patochada, de esta demostración de tontería que nos da la ministra con el todos, todas, todes y todas estas historias? Javier, se han salido, pero vamos, se han coronado. Es una auténtica aberración. Lo mismo que es una aberración que chupar pomos en otros planetas es ilegal. Pues eso es esa ley que ha hecho ahora mismo estos sinvergüenzas. Porque es que no tienen vergüenza. ¿Desde cuándo hemos tenido problemas en la calle, en la convivencia civil, con personas que se sienten de otro género, un microondas o una farola? Jamás en la vida. Yo estoy muy mojeado con todo esto. Porque es que se les está dando mucha cobertura y libertad a personas que ya la tenían y que me parece bien que vayan besándose por la calle. Pero de aberraciones ni chispita. Y sobre todo nos la están quitando a nosotros. Porque claro, como habéis dicho en la introducción, tú como propietario de un local no puedes permitir el derecho de admisión. O sea, tú no puedes tener un derecho de admisión con una persona. Y a lo mejor esa persona que es trans te la ha liado parda. Pero te lo pasan porque es violencia o xenófobo. Vamos, ya sabes lo que quiero decir. Y al final te lo comes. Mira, esta ley, de verdad, yo creo que es una aberración. Es un sinsentido de un gobierno que no tiene sentido. Que no saben tampoco dónde caerse muerto. Porque lo que hacen es leyes absurdas. En vez de preocuparse realmente de lo que importa, Javier. Es una aberración para esas propias mujeres que dicen defender el Partido Socialista y Podemos. Porque claro, el hecho de que una persona se pueda inscribir como trans y que pueda entrar en el lavabo de mujeres de un bar, de una discoteca, de donde sea, puede ser un peligro muy grande, sobre todo, y una tentación muy grande también para esos que son violadores, asesinos, etcétera, etcétera, que podrían utilizar esta ley para hacer sus cosas. ¿Me entiendes? Has mencionado el ejemplo de un bar. Por ejemplo, si tú eres el propietario de un establecimiento y entra una persona que empiece a proferir insultos contra los homosexuales, que empiece a decir cosas homófobas, tu obligación como responsable de ese local es denunciarle o expulsarle de tu local. Pero, ¿qué pasaría si es una persona con una condición sexual protegida por esta nueva ley y empezase a proferir insultos, no sé, racistas, por ejemplo? Resulta que no le podrías expulsar justamente porque le protege su condición, ¿no? Así es, Javier. Así es. Esa es la cruda realidad. Una persona que, como tú bien has dicho, dice que los negros o los transexuales son lo peor, que vienen aquí a tal, 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 estaría bien visto que se procediera a echar del local a esa persona o denunciarla. Pero, claro, si es por parte de algún transexual o de algún LGTBI en sus formas y maneras, no, claro. ¿Cómo vas a echar a esa persona del local? Están extremadamente protegidas. Además que esta ley hace aguas por todos los lados, Javier. Esto no hay por dónde sostenerlo. Pero, claro, aquí está la aberración de este, como decía, gobierno aberrante, que insiste en normalizar lo irracional y lo normal que da entredicho. Porque, además, tienes que demostrar tú, como dueño del bar, que este transexual, por decirlo de una manera, la ha liado para dar en tu bar. ¿Sabes? Tienes que, encima, que tú demostrar. O sea, es muy grave, es muy grave esta situación. Pero, bueno, todo sea por la sociedad, ¿verdad? Este partido obrero, ¿verdad? Y tan avanzado en los tiempos y, pues, no lo tragamos. Bueno, has mencionado una parte grave, la inversión de la carga de la prueba. Efectivamente. Yo te puedo acusar a ti de homófobo y no tengo que demostrarlo. Deberás ser tú quien demuestre que no lo eres. Perdona, Javier. En estos momentos en los que vivimos, hoy en día, ya no solamente con el aire y el trans, tú ahora mismo eres denunciado por alguien, porque me está pasando en estos momentos, y soy yo el denunciado el que tengo que demostrar. ¿Te crees que esto es normal? Yo es que no entiendo nada. Yo a veces pienso, es que con las leyes y este gobierno y con lo que está pasando, mejor que caiga un meteorito recubierto con chinchetas, para que no quede ni uno, porque es lo único que nos va a salvar. Porque no es lógico que el que denuncia no tenga que aportar ninguna prueba y el denunciado tenga que aportar pruebas. Pero esto de qué coño es, perdón la expresión. Julio, de verdad, lo que más me preocupa, al margen de todo lo que estamos comentando, es la indefensión de la infancia. ¿Tú crees que un crío de 12, de 14, de 16 años está en el momento óptimo, justo en plena efervescencia de esa adolescencia para tomar decisiones que puedan cambiar para siempre su vida? No, no. Es que no hace falta ser muy inteligente ni tener una titulación en Harvard. No, los niños son niños y tienen que hacer cosas de niños y no meterlos en historias de adultos. Porque, mira, Javier, voy a decir una cosa que quizás va a sentar muy mal a mucha gente, pero al final esto se va a cumplir. Es que vamos camino a la pedofilia, coño. Ya en las manifestaciones de LGTBI ya estamos viendo banderas de la pedofilia. Ese es el camino que está tomando con la Agenda 2030. Dejar a los niños tranquilos ya de una santa vez. Entre una cosa y otra los estáis matando, los estáis haciendo la picha un lío. Si un niño quiere jugar, si un niño quiere jugar a muñequitas, que juegue. Yo cuando era pequeño había jugado en muñequitas con mi sobrina, con mi sobrina, con mi prima. Y, ¿cuál es el problema? Pero si un niño quiere ser niño, pero le están instando cada día, cada día, a que tiene que ser niña y tiene vulva, tiene vulva, el niño se vuelve loco y creamos una sociedad loca, sin sentido. Vamos, quizás esté equivocado, ¿eh, Javier? Por lo menos la mente. Julio, yo solamente sé que a mí me gusta defender la libertad sexual de las personas, que todo el mundo viva su sexualidad como quiera, siempre y cuando no cometa delitos. Es decir, siempre y cuando se someta a tres normas bien claras. Que no lo haga nunca con menores, que no lo haga nunca a la fuerza con nadie y que no lo haga nunca con alguien que no está en su capacidad de decidir libremente lo que quiera hacer. Mientras respete esas tres cosas, que cada persona disfrute de su sexualidad como considere oportuno. Lo que me sorprende enormemente es que la sexualidad, que debería permanecer en el plano privado de las personas, se convierta en elemento que deba figurar en las documentaciones oficiales, porque en función de cuál sea la tendencia sexual de cada uno, uno tiene derechos o limitaciones establecidas por ley, ¿no te parece? Hombre, es más, fíjate hasta dónde llegamos, ya que hasta qué punto estamos alcanzando. Recientemente hay una información de que hay un, no sé si es un asesino, un violador, un delincuente de género, mal llamado género, porque el género lo tienen las bolsas de patata, los jarrones, bueno, de sexo masculino. Resulta que para atenuar su pena se va a hacer o se ha hecho trans. Yo creo que no es normal, yo creo que no es lógico. El que cometa un delito ya puede ser un florero o ya puede ser un bombo rociero, lo vas a pagar por igual. Ahora, ¿qué pasa? Que con la ley trans yo me convierto en transgénero, digo que soy Julia, Julia García, y resulta que ahora se me atenúa la pena, se me mete en una cárcel de mujeres y conviviendo con mujeres. Bien, ¿eh? Perfecto. Vamos por un sendero que vamos, yo pido a gritos, como digo siempre en mi programa, Javier, que caiga ya ese meteorito ya de una vez. Yo, de verdad, después de ver el anteproyecto presentado por Irene Montero, lo único que confío es que en la tramitación parlamentaria alguien aporte algo de sensatez, porque me da la impresión de que muy constitucional no puede ser lo que se defiende en esa ley, pero no lo sé. Javier, la pregunta sería, ¿queda algo de la Constitución española? Queda algo que se siga respetando en la Constitución española, porque fíjate, si nos ponemos puristas, hasta los colectivos feministas se han echado encima de Irene Montero, porque, claro, esta nueva ley elimina el sentido femenino, la propia característica de la mujer como tal, que tanto han defendido las feministas. ¿Qué te parece? Si es que no hay más, Javier, no le des más vueltas, no hay más, y donde no riegan, porque, a ver, Irene Montero, ¿quién es Irene Montero? ¿De dónde viene? Claro, si tenemos una persona que viene de los bajos fondos de la sociedad y se convierte de la noche a la mañana en ministra, ¿qué esperamos, qué leyes esperamos que establezcan o que impongan? Pues las que tenemos. Es que, claro, en fin, a veces creemos que nosotros somos los locos o los tontos, pero no, 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 somos sensatos. En fin, y sobre todo muy importante, antes decía lo de la Constitución, Javier, pero yo creo que la Constitución ya está fuera, ya está fuera de juego, pero por muchas cosas, por lo de los indultos, por lo de la mascarilla, por lo que están haciendo en todos los sectores y por las leyes que están aprobando por la puerta de atrás diariamente este Partido Socialista y a tu pregunta, a ver, esto es un anteproyecto, a ver lo que votan en el Congreso, yo no tengo ninguna confianza. ¿Sabes por qué? Porque hay un partido que se llama el Partido Popular que se ha posicionado en el centro, centro-izquierda y que de alguna manera está aplaudiendo como una auténtica foca todo lo que hace el Partido Socialista. Por mucho que quiera hacer Vox, no lo va a conseguir porque además los socios del propio Partido Socialista pues van a votar lo que diga el Partido Socialista, así que tampoco esperemos nada del otro mundo. Bueno, Julio, mucho me temo que me voy a tener que abonar a tu tesis del meteorito porque a este paso la cosa está complicando. Julio García, director de Canal 5G, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Gracias a ti, recuerda que es ilegal en otros planetas chupar los pomos de las puertas. Gracias a ti. Bueno, nos acompañan dos abogados.